Buenas Libra, felicidades por este nuevo año. Ojalá cumplas con todos tus deseos. También les voy a dar al final de la tirada los números de suerte, el color que tienen que usar en esa semana para buscar trabajo, para buscar novio, para dar todo. Te lo digo al final. Vamos ahora a empezar con Libra General. Vamos a ver qué pasa con Libra General. Bueno Libra, si tienes un viaje planeado, ese viaje te va a resolver muchos problemas a ti. Muchísimo. Y sigue tu intuición. Nunca le hagas caso a nadie. Ustedes son cabezas. Lo que ustedes hagan está bien hecho. Puesto que quién mejor que ustedes para aconsejarse. Libra en general, para este 2022, este comienzo, ¿cómo va a ser para los Libras? Dice que tenga mucho cuidado con personas que te dicen que te quieren, pero no es así. Ya sea tu pareja, ya sea tu pareja, ya sea familia, aquí sabes que tienes como un desapego a algo. No sé si es un trabajo, no sé si es un trabajo, una pareja, una familia, hay desapego. Yo creo que ya tú más o menos sabes de esta traición. Te vas a poner límite a esa persona. Te vas a poner límite a esa persona. Dice que eso no es para ti. Algo que tú quieres. Dice que hagas algo nuevo. ¿Para qué? Porque siempre lo nuevo te trae como felicidad, como un cambio. Para tu vida viene un cambio, un cambio satisfactorio. Dice que vas a tener la libertad para acondicionar tu vida a tu forma y manera. Y también estás muy variante de lo que es el rostro, ¿no? Cambias. Hoy te estás riendo, ahora te ríes, luego estás llorando, luego estás seria o serio, después te acuestas, no quieres hablarle a nadie, así. También dice que aquí hay envidia. Como que te envidia alguien. Y dice que te protejas. Dice que tienes que buscar como una protección y vas a obtener como más responsabilidad en lo que es tu vida. Porque la has tenido como un realengo dieciocho. Quiere decir, como que no... Como que despertaste de algo, ¿no? Que te tenía medio dormido, media dormida. Tienes que aceptarte tal y como es. Es como que yo veo personas aquí que están gordas. No quieren estar gordas. ¿Entiendes? Tienes que adaptarte. Y si estás muy fraca, pues no quieres ser fraca. Y hay así. Hay como una descompensación de eso. Vas a empezar algo. Y dice que sí. Ya sea un amor, un trabajo, lo que sea. Que vayas a empezar, dice que sí, que lo hagas. Aunque aquí te van a echar la culpa, sí o no, de lo que sea. Tú vas a cargar la culpa. Ahora, lo que tú tienes que hacer, soltar esa culpa. Soltar esa culpa de lo que es en los hombros. Suéltala. ¿Para qué? Para que te sientas más liviana, más liviano. Porque aquí viene tu felicidad. Viene algo bueno para ti, sí. Vienen cambios. Vienen cambios y tú te has preocupado por algo. Como por un abandono, ya sea de familia, de pareja. Como que ya no le tratan igual, ¿no? Y alguien te pide perdón o tú pides perdón a alguien. Dice que perdonar a las personas es como sacarte una herida del corazón, ¿no? Como sacar todo aquello que te ha dolido y ya sacarlo de dentro de ti. Porque eso te está amargando, malgastando tu vida. Y amargándote, tiene amargura en tu corazón, ¿me entiendes? También sale que tienes un reto. Quieres cumplir algo. No sé si es salir de tu país. Ir para otro país. Pero tú tienes que acondicionar tu vida a la forma y manera que tú te sientas mejor. Dice que vas a conocer a una persona que puedes tener confianza en ella o en él. Como que ya tú estás ya rendido o rendida. Ya no más. Ya no voy a hacer más nada. Ya no voy a lograr nada. Y no es así. Vienen oportunidades para ti. Cuando ya tú estés ya allá que te conformaste lo que tienes y te conformaste con no obtener cosas que tú has querido, tus muestros te van a dar señales. ¿Por qué? Porque va a venir esa oportunidad a tu vida. Y te dejes fluir. ¿Por qué? Porque aquí hay malas energías que te llevan a hacer cosas malas. No cosas buenas. Que te llevan a que tú hagas como desplante, ¿no? A la familia. Y dice acá que tienes algo oculto. Algo oculto como que, como que te partió el corazón en dos. Yo no sé si es de familia, si es de novio, de marido, no sé. Pero algo te dejó como muy herida o muy herido. También sale como que tienes miedo. Dice que no te dejes manipular por nadie. Porque es alguien que te manipula, ¿no? Y posiblemente esa manipulación sea como para que como para que hagas cosas malas. No hagas, no, no, como ayudándote en resolver tu problema, ¿me entiendes? También sale que vas a cogerle en un equilibrio vas a coger un equilibrio bien bueno para ti. Cuando ya tú pienses que ya no te va a dar nada ahí llega llega a tu equilibrio y vas a decidir algo con tu vida. Vas a tomar una toma de decisiones por algo y te va a venir una nueva idea con esas tomas de decisiones. Algo va a llegar a tu vida que vas a disfrutar muchísimo. Dice que sea más flexible contigo misma o contigo mismo. Eres una persona muy fuerte. También sale que como que estás haciendo resistencia a personas que no quieres que entren en tu vida. Estás sacando personas de tu vida. como que esas personas te han herido tu amor propio. Aquí dice que dé el paso. Dé el paso. ¿Por qué? aquí personas muy falsas a tu alrededor. Ya sea familia amigos y trabajo hay personas falsas como que no hablan contigo vaya como la verdad. Pero dice que te relaja tranquila para que se te dé o tranquilo porque el avance viene. Tú vas a romper lo que tengas que romper pero tú vas a obtener lo que tú quieres. Te vas a sentir pleno plena y viene un amor para ti bien romántico bien bonito. tienes que valorarte si tú no te valoras tú misma o tú mismo quién lo va a hacer. También sigue con vas a tener una conexión bien bonita una conexión que que posiblemente no hayas tenido en largos años. pero ¿qué? Tienes miedo de tu corazón tienes miedo como como fallar de nuevo vaya. Dice que hables contigo misma contigo mismo. También el respeto es lo principal ya cuando no existe respeto en lo que es el matrimonio en los amigos en el trabajo en las personas y eso no sirve. También tienes que pedir la ayuda a un profesional. Necesitas como esas personas que hablan contigo y te calman ¿no? Porque si te salgo que tú misma o tú mismo tienes que pedir perdón tú misma. Tú misma perdonarte o tú mismo. o pedirle perdón a alguien. Tú sientes mucha gratificación por alguien que te ayudó en algo pero tienes energía negativa alrededor tuyo corazón. Tiene un velo negro que te cubre. También dice que se va a saber una verdad una verdad que posible tú no la hayas sabido. pero tienes que soltar toda 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 aquella cadena que te atan porque aquí dice que tú vas a poder con eso y con mucho más. Va a llegar de abundancia y la fuerza para seguir adelante. dice que ahora no hagas lo que vas a hacer. No sé si será bueno o malo pero aquí con el tiempo aquí el tiempo te va a decir a ti si sí o si no o ya o ya llegaste a una solución. tienes que coger confianza en ti misma o en ti mismo y coger optimismo para todo lo que tú vas a hacer porque te sientes como un animalito indefenso ¿no? Como que has perdido todo tu poder pero va a venir algo muy bonito para ti y te lo van a dar tus sergon tus muertos tus ángeles lo que tú creas tu Dios tu Jesús yo no sé lo que creen todos ustedes pero sí te digo que alguien te va a dar un regalo de allá arriba siempre darle las gracias todos los días de este mundo porque te van a dar un regalo muy bonito vamos a ver Libra general Libra te vas a enamorar o estás enamorado o enamorado pero aquí sale que estás en camino cruzado que tienes que tener una toma de decisiones para ti hay un alejamiento hay un alejamiento con alguien también hay mucho sufrimiento y un alejamiento de esa persona tienes una persona casada que se interesa por ti aquí hay como personas que que no tienen trabajo que están con carencia de lo que es todo su vida falta de amor de cariño y viene iré y desenvolvimiento pero antes de todo ese iré y ese desenvolvimiento ya lo tienes posiblemente o ya lo hayas dejado mucho sufrimiento estás atada o atado a algo que no puedes salir de eso te van a robar libras cierra bien tu casa porque hay ya como alguien está planeando algo para ti cuidado que te quiten algo cuando salgas a la calle viene un nuevo comienzo embarazo y dice que vienen lágrimas o ya hubo lágrimas también tu vida está como en un desequilibrio no estás equilibrada y tu tienes esperanza de algo esperanza como que algo vaya a a salir bien viene peleas viene viene un problema oiste viene como que te fueras a pelear con alguien a disgustarte vamos a ver libras liberales libra vas a cerrar el ciclo y también estás como ahorrando dinero tú dices que no va a venir pero puede ser que venga eso piensas hay mucha intranquilidad vienen propuestas vienen llegadas vienen avances pero tú tienes un reto en tu vida viene mucho amor pero a la vez viene lamentación también arrepentimiento de algo que se hizo pero viene un nuevo comienzo con mucha pasión ese hombre casado está en tu vida o estás con ella o casada puede ser embrobaro viene como que tú has luchado mucho para olvidar o has luchado mucho para obtener algo y la justicia divina parece que te va a dar esa ayudita que te falta aquí sale como que te va de un trabajo de una casa de una relación dentro de cuatro días cuatro semanas cuatro meses ya tú tienes tu vida organizada porque tú vas a protestar por algo o por alguien que te ha hecho daño te ha hecho daño no te ha hecho bueno sino mal a qué rápido viene a tu vida de nivel y desenvolvimiento pero te preocupa enormemente algo como que no te deja dormir estás también como deprimida deprimido pero aquí dice que ese éxito viene con un nuevo comienzo viene un viaje un traslado de casa un traslado de trabajo un nuevo comienzo tienes miedo ese nuevo comienzo pero posiblemente lo tengas ese nuevo comienzo parece que va a llegar y viene un viaje un traslado de casa un traslado de trabajo pero con éxito te preocupa enormemente algo algo que se terminó algo que hay propósitos contigo o esa persona tiene propósitos contigo también te están haciendo daño quieren perjudicarte en lo que es en el trabajo en el trabajo y posiblemente con los vecinos aquí aquí viene como una pelea con alguien también sale que vas a encontrar una pareja estable vamos vamos ahora para los de más de 50 años ajá vamos a ver vamos a ver para los virgos de más de 50 años que viene para ustedes dice que quieres mucho a un hijo tuyo pero también sale que vas a arriesgarte a hacer algo pero aquí que no se arriesga ni pierde ni gana ni gana ni pierde pero que tiene algo que está desesperada o desesperado está también como muy agotado muy agotada ya sea pensando o ya sea trabajando tú estás pensando mucho 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 en algo dice que tiene la estima como muy baja está como triste deprimida deprimido pero tú vas a poner restricción a alguien en lo que es tu vida y contigo están compitiendo alguien quiere competir contigo pero se va a saber una mentira una mentira posiblemente de una familia y vas a tener la fuerza vital para aclarar esa mentira ¿me entiendes? todas esas que quedan embarazadas también como que se encuentran muy solas o muy solos y necesitan un descanso pero un descanso mental veo con mucho pensamiento como que quieres organizar tu vida y hay veces lo haces mal también has tratado de sobrevivir en muchas circunstancias muy malas y lo has logrado pero posiblemente cojas el equilibrio que quieres pero tienes que ir como a un psicólogo o algo así para que te ayude a pensar porque hay veces que como que no no piensas vaya has pensado tanto que como que no piensas nada nada beneficiario para ti y posible hayas tenido una pérdida de familia una pérdida de casa una pérdida bastante desagradable y vas a hacer una invención posible quieras hacer un trabajo y dice aquí que saque lo más importante de tu vida primero y después lo otro pero te van a traicionar o te están traicionando y dice que como que te van a decir algo y dice que lo crea y también dice que haga cosas buenas nuevas para ti cambia cambias mucho lo que es tu expresión emocional ahora estás riéndote y aquí en cinco minutos no hay quien te haga reír vas a empezar algo que si vas a tener éxito va a venir cambios para ti y posiblemente quieras algo quieras algo a tu vida porque quieres como estás enamorada o enamorado de alguien que quieres al lado tuyo y tú eres como un líder en la familia tú eres el que lleva o la que lleva el hilo de la familia también te dice que debes de tener disciplina para todo ya sea para un negocio bueno para para una escuela lo que sea aquí te dice que tengas disciplina mi vida oye aquí hay un propósito que posiblemente tus muertos tus guías o alguien quiera que tú hagas algo o algo con esa persona que tienes devoción también dice que hay una venganza que quieres hacer no aquí te dice que no que eso no debes ni de moverte por eso porque dice que hay veces te da pena te da vergüenza no dice dice que vas a tener tu máquina en tu vida que te va a arreglar tu vida van a venir nuevos comienzos y vas a necesitar ayuda pues ves a un profesional para 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 que tú hagan esos nuevos comienzos las cosas bien hechas también vas a cerrar negocios y también como que estás como en una rebelión como que no te gusta algo que están haciendo pero alguien de allá arriba te va a regalar algo que a ti te va a gustar bueno vamos ahora a decirte el el número de la suerte vamos a ver cuáles son bueno coge el 73 el 22 el 10 el 41 el 13 y el 37 y también dice acá mi papá que el color de la suerte de ustedes en esta semana es el rojo y te dice vas en conquista corazón así que parece que vas a conquistar algo que tú querías lo vas a tener bueno besitos para todos hasta la semana que viene corazón bendiciones bendiciones Gracias.